Amiga os señora es vamos por el pase de batalla de esta temporada 560 no vamos a mostrar mucho porque Maxi nos está esperando para el clan y así que vamos a jugar por el clan pero bueno vamos a ver un poquito lo que nos toca un tipo, un perfil, atrás otro perfil, Demir, Looking Dread, no como se carajo se diga el ermita aquí lo colocaríamos en rojo Rex, muy linda el relleno habitual continuamos continuamos la M4 Nocturne Mortis curandero letal cura, mira esta esta bueno el curandero, lo tenemos lo vemos, continuamos el saludo bueno o el gesto, como quieran decirle o el gesto, como quieran decirle la M4 Nocturne CR-56 AMAX Final Testamento opa el rellenito Ork Nova Funibond bueno, lo vemos de un lado, del otro, de frente y continuamos la chopper la chopper de GRAT BEYOND está buena, me gustó la chopper de GRAT BEYOND está buena, me gustó y vamos a Misty in the Spirit tenemos un perfil de espalda del otro perfil y de frente ahí, que te mire, que te mire y nos vemos y nos vemos eso fue todo, nos vemos en el próximo Battle Pass rapidita os y nos vemos y nos vemos en el próximo